... ¿Qué ha pasado? El explotaron a propósito Ir la wea, ¿y bien? ¿Mora qué? Encontré otro en un ravine ¿Qué es eso? Un ravine, wey No sé qué es, wey Pues cuando está uno grande De estos Un ravine, wey Toma un ravine Wey, wey, wey ¿Qué ves a ti? ¿Dónde vas, wey? ¿Dónde vas? Te vas a quedar cuando vea lo que encontré ¿Qué, wey? You know Estaba picando What the fuck Estaba picando aquí solo para Hay lava, no te vas a bajar, pendejo ¿Por qué me bajes? Estás aquí derecho, no hay lava Bájate, bájate, bájate ¿Qué ves que encontraste? Dame la mitad de tus diamantes Va, culero Gracias, no te pico, no, porfa No, 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 no los quiero, no los quiero Gracias, no te pico Quiero sentir yo el poder De tener Un pico así No vas a perder, culero ¿Cuántos crees que me va a dar en el primero? Si atinas, te los quedas Culero ¿Cuántos son? Son cinco bloques Once No, en el primero, cabrón Oh Solo en uno Dos Fuck Ok, vete En el segundo ¿Cuántos crees que vas a salir? Uno Tres Fuck, iba a decir tres En el otro Tres Uno En el otro Tres Quedate Se miran como tres, culero Tres Y dos, wey Me dio dos No te he hecho mentiras, eh ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Tenía cuatro Me dio dos Seis Ahora sí, tres A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos, otra vez Fuck Te voy Ten, ten, ten Tú guárdalos, wey Porque tú no te mueres Y yo sin voy a morir La neta, la neta ¿Para qué se ve el mamón? Guárdalos, yo te traigo más Ya cuando venga con más Muchísimas Nos repartimos, perra ¿Cómo nos compraste? ¿Encontraste? ¿Qué que hay? ¿Qué estaba haciendo Cuando nos encontraste? Estaba tapando agua Dije, estaba tapando agua Y escarbando Y escarbando Entre lava Y rompo un bloque Y miro uno Y yo dije Oh Yes, baby Fucking me Ya se echó un chinchón Le me salta Aquí, ¿estuvo alguien, wey? Eh ¿Hay antorcha? Estaba aquí ¿Arriba? No, pues sí Oh, fuiste tú, creo Oro, wey ¿No quieres oro? Pues para los estos, wey ¿Para los qué? Parcos Ah, sí, 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 sí No vuelva a dejar oro ya ¿La de esta ya le dieron un par de oro por fin? Una utilidad Siempre valía verga la chingada Yo no lo recogía Nunca lo agarraba Yo ya sé por qué Está bueno porque a esos güey Los alienes te pueden dar un chingo de Enderpress Por darles esa pendejada a los pinches A ver, ¿por qué te dan Enderpress? Me dieron 16 Otra vez, güey Te estoy diciendo, te estoy diciendo Es la onda viejo Ay, ay ¿Qué pedo? Lava La puy Queme mis pinche hierro a la verga Just? Rene Opa Tres 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 Es como si Dios le dice Pásate el diamante Ahí al ladito ¿Me lo pasé? No, es como A mí, güey Oh ¿Y si? ¿Estaba al lado tuyo? No, pero si es que ahora vi unos cuantos bloques para adentro Y a lo mejor no era tampoco Estaba tan a la vista, güey Ah, pero para la mayoría, güey Bueno, sí A mí casi nunca me salen diamantes, güey Por eso no me deduzco Me refiero... Yo sí encuentro los pendejos Tú quieres agarrar un stack Y cuatro o cinco diamantes, güey Ya imagínate si tenías mi pico, güey Puta madre ¡Oh, la verga, güey! ¿Cuántos crees que hubiera agarrado, güey? Si hubiera picado con tu pico Todos esos stacks y medio que me agarre? Unos dos stacks, güey Unos dos hasta más, güey ¿Cuál es unos dos? Esa es la técnica que agarre, búbura ¿Qué, güey? Ah, tú estás en la base Ah, no, tú no ocupas tres Tú picas cincuenta bloques en un segundo Yo voy aquí todo pinche pobre, güey El de hierro a la mitad de vida Y yo quisiera tener un mejor pico, güey Te doy uno mejor, dame ese de creativo Ya, mero Quiero Efficiency 5, güey Pero... ¿Cómo fue un libro de Efficiency 3? Creo que ya tengo Antes de ir a ver, güey Yo tenía uno Al momento no me dijiste Te lo hubiera podido intercambiar por ese De fortuna, pero pues Eres avaricioso, muchacho Ah, déjate a ver, güey Se lo puse a mi pico y ya Ajá, culer Yo creo... De hecho, fíjate ¿Sabes qué hice? Tenía Efficiency 3 Un libro de Efficiency 3 Y tenía CO Touch Y Efficiency 4 ¿Y qué crees que fue lo que hice? Pues yo como le puse primero El de Efficiency 3 Pues ese libro se perdió Y puse Efficiency 4 Con CO Touch arriba Pues tú no me dijiste Que lo ocupabas, culero Yo te dije que te lo cambiaba Por cualquier cosa ¿Ves? Ahora resulta que sí lo ocupabas Según tú no Yo quería el de Fortuna Pero bueno Ah, pero el de Fortuna Se lo ocupaba Ya tenías, puto Era Fortuna 2 Tú tenías Fortuna 3 4, creo No, ya tenía Era Fortuna 3 Y tenía ya Fortuna 2 No es cierto, puto Piche envidioso Ahora te voy a salir de aquí Voy a ir a pescar Pero bueno, repartimos los diamantes Hay que encontrar unos pocos más Una nomás y ya Que cada quien encuentre una vez diamantes Lo bueno que pues No tenemos puta palo Otra vez tuve un chingo de suerte Y ahora ya no tengo nada Claro, si encontraste más que yo Sí, pero pues una pura vez Los encontraba en cuenta En cuenta Los encontraba seguidos Por ejemplo Por ejemplo Picaba uno Aquí donde estoy parado ahorita Y a 3, 4 bloques Enfrente 5, 6, no sé Unos 10 bloques Tampoco Encontraba otros Y siempre encontraba De 6, 7, 6, 7, 6, 7 Estos weis Han de haber pensado Que estaba hasta chiriando Porque estaban todos En el servidor Y nomás escuchaban Que decía Oh, diamantes Oh, diamantes Oh, diamantes Han de haber dicho Este wey está chiriando Está en creativo el puto Y nomás los pone allí Y dice que se encontró Pero Sergio estaba al lado mío Y luego Lo cagado es que Dieron dicho Y Sergio Su canal de De Damian Que nos iban a repartir Todo lo que encontrarnos Sergio encontró 6 diamantes Hermano de Damian Encontró 4 Y yo Todo lo demás Y dije Fuck Ni pedra Fuck, man Les duele Que un niño De 55 años Si ibas a aguantar Pendejo Hasta duerme ¿Cuál es la tarde? No, ya te vas a dormir No tan tan tarde A lo mejor Con las 12 I love it You're such a fucking hoe I found more diamonds ¿Cuál es la tarde? Yo llevo casi Solo llevo los triples De avanzado Que tú Es que estaba en una cuevita Y dije yo Yo gustar cueva Yo ver que hay Si, yo también Miré una cuevita Pero dije yo No Estaban allí al descubierto Piqué uno de grave Se cayeron como Cinco pedazos Fucking graba De mierda Ok Fucking graba ¡Gracias! 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 la mas rare la mas rare ese? si yo de ese casi no encuentro es rara la vez que encuentro esa chingadera es que emerald es la mas rare encontre doce doce pinche de oro eso si esta doce una prueba y yo encontre eso de diamante o no se puede generar eso de diamante fue de diamante o fue de gordo también que no mas ocho de diamante lo maximo son ocho que wey o a lo mejor si se puede doce con suerte quien sabe no 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 en el arco lo único porque perdí cañas perdí la caña que me diste y creo que estaba mas chata que la tuya no la vi es la mas fuerte pero esa era la en ese momento esa era la macha esta que diamantes si wey puta madre eh tengo 17 tengo miedo wey porque no creo que se me destruya mi armadura tengo 17 21 21 24 26 29 32 4 3 5 5 8 v Uuuuuh ¿Cuántos te dio? Treinta y diez, que de veinti... de diecisiete le hiciste a treinta y ocho ¿Cuántos quieres que te dé con los que yo llevo, wey? Que llevo otros ocho Ojalá otros cincuenta Íbamos a cincuenta Fuuuuck Fuuuckin' man No se ve, y creo que ya me va a salir ¿De la cueva o de Minecraft? De la cueva, wey Ya tengo miedo, mis pinches botas te juro que te dan un tiro Quiere hasta como llorar Que si a la lava, baja bien rápido, la armadura, ¿verdad? Tú, wey Ah, cabrón, yo que te hice Con la aguja, ¿todas? No, a pesar de ser hermoso hermano de Damian, ¿más bien yo o qué? No, no, wey, tú fuiste un creativo Si ya la habías regenerado tú, wey, dijiste No, todavía no estaba tan rico ¿Y ahora? Tampoco, pero... No sé si aquí tuviste estuve o... Es... Fue yo ¿De qué? Porque tengo un lado y como que... Ya picaron pero... No me recuerdo si fue yo, pero no se ve que yo haya pasado por aquí ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la mujer? ¿Verdad? 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 Ya vamos a ir para arriba Pisa chet ¿Ya te regresaste o que? Todavía estoy picando ¿Tú? Ya regresaste a la verga puto, yo voy para atrás ya Espera que encontré fiar Bueno, encontré fiar Ya ya estoy aquí Entonces te empezó Creo que va a picar straight de arriba No, regresaste para atrás Pues por eso straight de arriba No, para allá ya lo encuentro ¿Está bien fácil cabrón? No, yo estoy a la verga Voy por ti No, yo estoy a la verga No, yo estoy a la verga A lo mejor dime en qué corner estás Si trato de empezar a picar para allá Doscientos treinta y nueve once cincuenta y siete Doscientos treinta y nueve Ajá Bueno, a lo mejor todavía está picándose ya ¿Y cuál era el último número? Treinta y dos Te tengo que ir a la verga Yo estoy a la verga Es que no puedo pedir No, yo estoy a la verga No, yo estoy a la verga ¿Y qué es? No, yo estoy a la verga Y yo estoy a la verga No, yo estoy a la verga No, yo estoy a la verga A lo mejor creo que hasta voy pa' allá, ve ¿Cuántos crees que llevo, wey? Si las atinas, te las doy. Un stack y algo. No, wey, no, te hago números para ti. Pásalo. 64... Y... 11. ¿Qué pedo? ¿Qué calculaciones son, eh? No sé, pues es que es un stack y 11 diamantes. Te dije que un stack no, claro. Ahora sí, dime otra vez, dame otra vez las coordenadas una vez más. ¿Para qué? Es para ir para allá, wey. 200... espérate, déjame regreso porque iba... 260, ¿verdad? Ajá. No, 200... 39. 39 y... 11 y... 40. 40. 40. Ah, no voy para el lado que no es. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 44. 44. 45. 45. 46. A mi mi putadero me está cagando Verga yo tengo que tirar y tirar cosas Porque ya no puedo cargar Voy a tener que tirar hasta diamantes Esa mamada Que perro Un rico Un rico Y los ricos los tiran no gente Verga creo que llega lava Ah no Ya voy a esa llave Pero tu donde estás Donde estabas tu escarbando O bueno estoy cerca de ahí Quieres que vaya ahí mejor No o sea No lo que intento decir Ya pensé que ya te ibas a salir Wey por eso Oh quieres que me salga para afuera No digo o sea Que pensé que ya estabas por la salida Y me estabas dando las coordenadas de la salida Ah shit misclick Sorry Sorry man Hice un misclick wey Creo que me era un diamante idiota ¿Qué tal la verga? Acá está, acá está, acá está Acá estás, acá No seas mamón Fuck you sign of my bitch ¿Por qué le tapaste wey? Ah que es que le tapé yo porque estaba atacando el agua Ahí están los primeros diamantes que encontré fue ahí Y acá está la salida No sé si era Andres o diamantes No puse atención Verga creo que tiré un stack de iron Se ven casi igual culero Si se ven igual a la piedra wey Que pedo Che paquete de textura es culero A ver Boo Prensame tu pico Si wey ¿Por qué quieres tanto poder en tus manos? Es peligroso Te puedes volver loco con ese poder Allá afuera wey Vámonos para afuera Vámonos Anda picando pendejo Vente pues Estoy haciendo mi pico nuevo wey O sea acá está todo lo que dejaste hace rato wey Oh wey es aquí Estoy diciendo cabrón Esto es igual que Rolly nunca Oh las botas Espero wey Hay que ir directo Allá arriba lo haces Vere mis botas wey Half y half ¿verdad? Si 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 No seas culero No vas a dividirlo y dame lo que no es eh No wey te lo vas a dividir exacto ahí haciendo stream ¿Estás haciendo stream? ¿Estás haciendo stream? Si wey Wey ¿Dónde está tu ambio? ¿Mi qué? Tu ambio wey ¿Cómo que mi ambio? Pues para arreglar mis botas Ah shit se chingó vato ¿Cuánta el fierro que te di? Pues me lo gasté todo Vergue tengo miedo Ya estoy cociendo hierro para hacer otro No pues yo también No vas a pegar Ah fuck it fast Mmm found So you love me Mmm culero Todo mi fierro lo hiciste en buckets Ah si wey si quiero hacerla Eso para pescar wey Sorry mey Bah wey pero pudiste hacer un infinite water Es que pedo No pero es que el peor es que tu que por cubeta 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 Ah que no wey Se puede hacer un infinite water ¿Estás hablando? No ya se pero quiero poner cubeta Si si quiero poner ¿Dónde? Venta cabrón No quiero poner nada más aventarle Oh Dale wey Aquí wey I'm your biggest fan of all of you So you love me Papa El poder es tuyo hijo Uga chaca, uga chaca, uga chaca, uga chaca Ah dame todos los diamantes ahí Y hay que apostar Oh verga Ah si me lo dice Mmm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah del primero no así Creo que van a salir 8 21 ¿Y del primero? 3 Yo digo que 4 4 What the fuck 1, 2, 3, 4 Oh shit De segundo ¿Cuánto hubo? No te lo calculo A ver 21 Porque espera 10, 2, 4 1, 2, 3, 4 Ah ¿Quieres calcular cuánto van a salir? Sí Sí güey No, pícalos no más Pícalos güey Pícalos güey Oh ok 21 escogí yo güey 16 Pero con todos güey no ponete ahí Ah fuck No Adal pues dámelo y le hago split Split screen? Ah no 11, 64 32 Después split No se puede hacer el split de 5 Tú te quedes con Te voy a dar dos culeros porque se hace mi pico Ah la verga No está bien, está bien Eso es justo, eso es justo Dámelo pendejo Va, te los di güey No güey ¿A que sí güey? No güey, en el directo y todo no me los das Ah no Ah no Va, entonces Ah todo Fue Si que volví a darme los culeros que en medio Dije Pues dije Le hice el split de 64 Entonces hizo dos Y dije Estaba calculando Y dije No Ah esta cosa de qué Hmm Si dice Estaba calculando Y dije Ves Va, cabrón Fallo No me vas a hacerle Dame el fierro güey Para que yo haga el S Que recibo yo a cambio Ah, a edad Jajaja El fotambio lo voy a dejar en tu casa güey Ah, pero es que tiene Ah, mi pico culero Para que lo pinces Ah, cabrón Si es cierto Jajaja Ya lo trae ya bien pinche Empirato Ya bien hurtado el güey Jajaja Si Jajaja Dame los ingits Ah, culero Si Jajaja Dame los ingits a mi güey Ya para hacer el S Ten ten No, pero es que No es que No es que No es que I'm your biggest fan Of all I own To you Love me Aaaaa Culer de verga Jajaja De repente te lo pones y Esta mamada es que vicié en suicidio tosh que dijiste what the fuck Es maofaja me tratan de robar Y escogí el que no era Fucking choker mao bitch Tenis un hopper por si lo quieres Ahora si de round 2 Oh por fin tengo mi armadura de diamante 3 stratas completa wey ¿Ocupo 3 de ese? ¿A poco? ¿Qué pedo? Oh si ocupo Nomás voy a arreglar mis bots ¿Se le puede poner respiración y fire protection a una pechara wey? Espérate culero, me matalo por favor Yo no soy yo Yo no soy yo Mátalo wey No puedo wey mi armadura está ahí enculeada ya Eh bebé Fíjate wey que 3 pasan Jejeje Se volteó el coca Yo no tengo fe en eso Fucking house Ah mi espada la dejé acá Ah no eso está aquí Tenis tu picture frame me lo dejé Ok ok Es que lo único que... Los pantalones la verdad prefiero hacer unos nuevos por... Con... Respiración y fire... Fire protection en una pech... En una casco está bien O mejor pechera O no importa en donde lo tengas Mmm... Yo diría... No, el respiration Nomás se lo puedes poner a un casco Entonces yo diría el casco Pero es que respiration para que wey? Para el agua no? Es para eso? Si wey ¿Quieres mejor ese o fire protection 4? Yo creo que el respiration está bien Los de diamantes no sé si lo voy a... Nada, creo que los pantalones ya no los voy a curar wey ¿Por qué wey? Porque... Quiero un nuevo gear para ir a encantar ¿Crees que valga la pena quedarme con el gear? Ah si, para ponerlo en un este... ¿Cómo se dice? Para ponerlo en un este wey En un este... ¿Cómo se llama? En un este... ¿Cómo se llama? En un este... ¿Cómo se llama? Volteame a ver Espera Volteame a ver wey Ya voy, ya voy, ya voy Volteame a ver Ya voy, claro Ya voy Ya voy Espera, te vas a... A dirigir a mi a... Si señor ¿Entendiste? Ok daddy Oh fuck ¿Entendiste? Ay, wey Literalmente apenas le hice a mi... Healing a mi esto es culero Oh si cierto, wey Sorry Sorry master Bueno me deles un diamante por culo Oooooooooo daddy Así que si te... Eso me dio cuenta más si te bajo harto daño wey Porque si la tengo un poquillo Medio... Cacala wey Ah, está muy culera No wey Esta no es mi espada La que... Acuerdo que la mía la perdi Oh dad Si Sharpness chate el chingo libre de sharpness wey voy a ir a pescar wey para ganar niveles ah vente acá wey ayúdame buh agarra todas las buckets y ayúdame espera oh sabes que hay que ir a pescar wey me prestes mi idea este wey what you talking about bitch shiii culero hay que dormir no? voy a ir por los glass rods hay que caminar aquí en 5.000 5.000 la mayoría es en barco wey oh shit oh shit vete a guardar mis cosas wey que como me roben mi espada mi pico o mi armadura wey con esos encantamientos si borro el puto server y los bando a chingar a su perra madre no estoy pagando yo pinche dinero de embalde hijos de su puta madre que pedo la neta ese yo creo que ese es el wey que siento que si me robaría a todos mi desmadre no pero el tiene un chingo me roba a todos wey si wey robándole a todos ahora estaba las buckets estas wey que no me ocupas 4 pendejo ya no se puede que estas exagerando mirate mirate con 4 y te voy a llenar todo llenarte ni construir de que hablas mmm mam mam wait 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 es que como puedo ir por otro libro de mending te doy 31 diamantes doy por un libro de mending seguro? no claro joder tu te vete a dormir ahorita aqui me quedo todo el pinche dia pescando la pinche caña tiene mending no hay pedo jajaja 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 no se que vas a decir esta mismo meta creativo jajajaja no 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 nunca se lo leye dicen pero wey tiene que ser 5x5 esto que que vergas es una laguna culero es por si te dan ganas de meterte a bañar jajaja pero pues y porque le nomas no le hiciste este cabos ton wey pues porque esto lo agarre con el pico mio jajaja con eso otro chingadero pique y salio todo esto es mal oooh podría comerciar esta piedra ya no ocupaba esta piedra el wey puede cocinar mucha de esta piedra para utilizarla en sus construcciones dejela ataca la unico que no lo roban a nes yang lo roban al pobre pobre wey pobre wey el puto finche de bouch el bouch el bouch El bow Mi bow Ah, tu bow Se ve que Allá quedó mi bow chetado Tengo las coordenadas Ohhhh ¿Dónde moriste? Como no fue nadie para allá No estaban cargándolos Esa mapada Y tengo la coordenada Nada exacto wey Para salir exactamente al lado de mis cosas Porque me metí en internet Y busqué una calculadora wey De este Precisamente donde aparecer Entonces podemos ir exactamente Al nether fortress Al lado de mis cosas No creo Si wey No Nivel 7 ¿Dónde haces mi este wey? Ok Mi esta culo ¿Qué culero? Pues mi esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esta verga o? Ni... pinche... ...fishing hog wey Ni cañón Aca esta Puto Puto hoe Ahora puedes construirme aqui A ver si siento que es muy chingon No estoy ni... Ah si culero No estoy de tu caña entonces Tu decides Tengo que ser mi esclava por Caña pinche puta Y tambien tienes que ir por pescado Mira wey te voy a enseñar que con 4 Te voy a rellenar todo Ya... Ya la empiezo a llenar Ajá Ah no yo tengo Mira wey Mirame un segundo wey Mira culero Mira culero Ah no estamos con 2 Lo vas a llenar rapido? Hasta arriba? No tan rapido pero Mas o menos Y lo llenas asi rapido Te doy mis... Te doy mis diamantes Oh shit No porque tienen todos que ser water sources eh Oh ya se tu si Oh ya se tu si I'm your biggest fan of Fallout 2 You love me papa Paparazzi Si Hmm... ¡Gracias! Yo me he prometido ¿Me pasa por que el sol se rara con attacias por arriba...? ¿Dónde está así? Mira, ¿Eliz sigue levantando? Ya, una vez dile que te mando un loot, wey Chii, si no ¿Dónde está, wey? Vamos a ver Tego ojo En vez de que lleje nada más con un bucket nada más ocupaba dos, eh ¿Solo dos? Si, claro WTF? You are pro, my friend WTF? Siete mas ching puto rapido, que pedo? Pescaos You have to go through Pescaos? Waterblocks What? If there are no, I haven't I am going away How you grab them? With the bucket ¿Se puede? Si, de repente hay un... ...que se puede ir Pero si si hay... Si si me salen pescados hasta que pesque ahí No, pero no... Y... Tú vas cantando tus namechecks y se voy por los pescados ¿Namechecks? Si, para ponerle nombres a los pescados Acá se les ponía Rodolfo Si quieres, güey Vamos a poner el nombre de todos los del servidor, güey Güey, se va a llamar Jan Se va a llamar... Se va a llamar 3, güey Bueno, entonces va a ser... Rodolfo... No, va a ser Rodolfo... Pene Este... Pene 3 X, 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 Y, Z Mayúscula con X Ah, neta WTF mi puta madre What are you talking about, bitch? What are you talking about, bitch? Venga, ¿qué pasó? ¿Quién fue el culo que explotó y no lo arreglo? ¿Quién fue el culo que explotó? 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 Voy a agarrar 4 y los veo 4 aquí Pescado, si veo nomás No crees que encuentre llave? No No veo ¿Dónde se agarraste? No hagas 3 A la derecha A la derecha Si cuando pongamos esos 3 a lo mejor exponían más Si no cuando pasamos a los ríos No intento buscar ¿Dónde? No puede ser que cojan los güeyes No, no me voy ¿Por qué güey? Estás feliz No se ve Estaría chingón Para quien sabe No implementarlo No intentan que gente quiera Un fish farm Dar un chingo de huesos Era una idea La derecha Tiene nada Y Toma Estos 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 ¿Puedo ver los nametextes? Sí, güey. ¿Puedo ver? Ahí está. ¿Puedo ver el nametext? Ah, pues sí. ¿Te gustó como adorné o qué? Eh. ¿Te gustó como adorné o qué pedo? Yes. Fuck. Fuck. Fuck it, mate. Es que ya no te manden mensajes sin que te manden fotos de sus tetas, güey. Oh, shit. ¿Se las has visto o no? No. Chejote. Ah, sí. Se las chupé, culero. Mmm, bueno. Oh, shit. Qué respeto. Qué ching, esta madre no le sale leche, qué pedo. Sí. What the fuck? ¿Qué no se supone que dan leche? Ah, cabrón, güey. ¿Qué no te mandes ahí? No. ¿Qué es un historico que lo que te llamas? Este es tragic, rámenos y rámenos. En los 30's y en los 30's, en los 40's, había un negocio que trabajó para BASF en la Alemania. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.